No tengo ni idea si esta puede ser la definitiva, o sea, ya estuve perdiendo varias veces en este video, o sea, quedé en tercero, segundo, sí, ok, pero no me puedo ir sin ese primer lugar, o sea, tengo a fuerzas, o sea, esto ya no es por el video, esto ya es más por mi orgullo, wey, o sea, esto ya es más por mi orgullo, o sea, no me puedo ir de este video sin por lo menos quedar en primer lugar. Es que sinceramente no puedo, o sea, ya, esto ya es como, esto ya es personal, no, y luego el control ya no funciona, qué pedo con el control, eh, están escuchando que yo estoy moviendo el joystick, wey, qué pedo, qué pedo, ya, ya está, ya, ya está, wey, eso no se vale, o sea, el control me dejó de funcionar, no, y estaban, ustedes escuchaban como yo estaba moviendo el joystick, o sea, estaban escuchándolo como yo moví el joystick y no me respondí. Wey, wey, es, es en serio, qué me estás contando, wey, es en serio, o sea, ahí ya pueden ver que ya desconecté el control, y hasta me sale la notificación del, del teléfono, de que, bueno, ahí ya sale esta notificación de jugar, ahí está, ahí ya conecté el control. Wey, el juego me está trolleando, wey, ¿por qué? O sea, esto no lo estoy haciendo a propósito, o sea, no lo estoy haciendo a propósito, wey, ahora van a pensar que yo lo estoy haciendo a propósito por el, wey, ¿es en serio? Ya, 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 por fin, ay, wey, es que esto no lo estoy haciendo a propósito, o sea, esto ya, el juego me está trolleando, me está trolleando, no sé si ese es el problema del control, o si, o si sea algo, ya, aparte, o sea, no, no tengo ni idea, o sea, no sé si sea por el xCloud, o por el, o por el teléfono, o por el control, no tengo ni idea, pero me trolleo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, este video es un completo fail, o sea, ni siquiera sé si lo vayan a llegar a ver, ni si sí, pues, o sea, no tengo ni idea a quién le puede gustar este video, porque ha sido un completo fail, quítense, ahí está, ah, bien, oye, esa curva me gustó, no, quítate, ya, de por sí, o sea, ya estoy, o sea, esto ya es más por mi orgullo, wey, o sea, esto ya no es tanto por el video que quede bien, o sea, esto ya es más por mi orgullo de, de no me puedo ir sin quedar por lo menos en primer lugar. O sea, esto ya se convirtió en algo personal, no, ya no me, o sea, el video ya, ya no me importa cómo quede, o sea, esto ya es cuestión personal, wey, o sea, esto ya se volvió personal, y esta carrera no creo terminarla en primer lugar, porque mira, ya estamos a punto de acabar y sigo en quinto lugar. Uy, ese, ese Corvette, uf, creo que ese es de Fórmula Drift, ¿no? Quítate, quítate, que te quites, ay, amigo, tu Corvette me estorbaba, no, voy a quedar en, voy a quedar hasta en cuarto lugar, wey, ¿por qué? No, el control, no, el control, ¿qué pedo? El control me dejó de funcionar, funciona, maldito control, o sea, esto no lo estoy haciendo a propósito, no lo estoy haciendo a propósito, wey. No, ¿qué hice? Allá, o sea, ya no sé si este video se convirtió en un video dedicado al más de Rx7, o ya no, es en serio, wey, o sea, este video ya no se convirtió en lo que yo tenía pensado, o sea, esto ya se volvió otra cosa, ¿qué pedo con el control, wey? Ya, esto ya no me está gustando, no, espérate, 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 estoy apretándola ahí para rebobinar, yo, wey, me va a dar algo, me va a dar algo, o sea, este video cambió completamente de idea, o sea, primero era un video dedicado al más de Rx7, y ahora ya se convirtió en otra cosa, wey, esto ya se volvió, ya se volvió algo más personal, wey. Esto se volvió ya más personal, o sea, esto ya, ya se volvió personal, no, y no lo alcanzo, no lo alcanzo, no, voy a quedar en segundo lugar, no, maldito Lamborghini, quedé en segundo lugar, wey, wey, esto se volvió personal, wey, no sé qué. Es que no quiero bajar la dificultad, o sea, si la bajo, bueno, 175 mil créditos, ok, está bien, pero no puedo bajar la dificultad, no puedo, o sea, aunque el juego me diga que estoy bien manco, no la voy a bajar, Porque con este Mazda Rx7 fuera de cámaras, ya he ganado varias carreras, y ahora que quiero grabar, no me sale nada bien. Este video pasó de ser un video dedicado al Mazda Rx7, pasó de ser de eso a algo ya personal, wey, o sea, esto ya pasó a mi orgullo, Porque, o sea, no puedo quedar como un completo manco en mi propio video, wey, o sea, no puedo permitirme eso, ni también no sé si ustedes vayan a ver todas las carreras, Yo creo que sí, pero no completas, o sea, las voy a recortar muchísimo, porque tampoco quiero que el video se haga demasiado largo, Porque, o sea, ahorita ya material de grabación, creo que ya tengo casi 20 minutos, y no, y la verdad es que no quiero que ustedes se traguen esos 20 minutos, O sea, a lo mejor unos 10 minutos, 12 minutos, a lo mucho, pero 20 minutos creo que ya se me hace muy exagerado, Y yo creo que, como les digo, o sea, todas esas carreras no las voy a poner completas, a lo mejor donde quedo en segundo lugar, a lo mejor ahí sí, pero, wey, es que esto se volvió muy personal, Y yo creo que hasta aquí, esta sería la última carrera que voy a grabar, porque esto ya, como que, no sé, tengo que dejar de grabar para poder grabar, Bueno, para poder correr de otra manera, porque no me explico cómo es que no grabando puedo hacer carreras perfectas, Y ya grabando me sale todo mal, o sea, esto es mi suerte, o sea, como pueden ver, así es mi suerte, Cuando quiero que algo se haga bien, no sale bien, y cuando no lo planeo, ahí es cuando todo sale bien, o sea, no tengo ni idea por qué, pero así es mi vida, Uy, sí tomé ese punto de control, pensé que ahí no lo iba a tomar, a lo mejor ahí fue un poquito de trampa, pero, o sea, si el juego me lo reconoció, De que sí estuvo bien, yo le voy a hacer caso al juego, no, ahí frené demasiado, y aquí tengo que, ahí tuve que abrirme un poquito más, No, de hecho el paso por curva de este, uy, ahí sí me fui larguísimo, El paso por curva de este Mazda RX-7 creo que sí está bien, pero sí tengo que saber a dónde tengo que frenar, Tengo que saber esa parte de cuándo frenar, y ahora tengo que vencer este Dodge Viper, Ah, espero que sí, es, no, es que esto sí se volvió muy personal, chicos, o sea, esto ya, Creo que el video cambió de, de ser de, como les digo, pasó de ser de este Mazda RX-7, Pasó a ser algo personal, o sea, ya esto, ya no es porque el video quede bien esto, Y es porque tengo que ganar, y no lo alcanzo, no lo alcanzo, güey, no lo alcanzo, Es que, ¿qué tengo que hacer para poder ganar una maldita carrera? O sea, ¿qué tengo, qué tengo que hacer? Güey, díganme, ¿qué es lo que tengo que hacer para que quede? Esto se volvió personal, güey, Tengo que, tengo que echar unas 15, 20, 50 carreras para que sea ganar una de ellas, Una carrera, una, o qué sea, No tengo ni idea también de cómo voy a editar bien este video, o sea, No tengo ni idea de cómo voy a editar este video, Porque no lo puedo hacer como un video normal, ¿saben? O sea, no, no puedo poner las carreras completas, Pero, como les dije en la carrera anterior, Voy a recortar lo más que pueda, o sea, también para que el video sí tenga un poco de coherencia en cuanto a lo que estoy hablando, Espero que me salga bien esa edición, porque, o sea, si este video sale completo, Es que ya tengo más de 20 minutos de grabación y no quiero que el video sea así de largo, ¿saben? Como que yo siento que un video largo ya no, bueno, a mí ya no me llama tanto la atención, ¿saben? Y sobre todo, si es de alguien que solamente está perdiendo en un video, Pues tampoco va a haber mucha gente que le guste este video, güey, o sea, ya, O sea, ahorita ya me estoy mentalizando de que este video va a ser un completo fail en cuanto a visitas y en cuanto a los likes, O sea, si de por sí mis videos... ¡Ah, maldito Xlavo! Si de por sí los videos llegan a 10 likes, por ejemplo, Este va a tener aunque sea uno o dos, y eso creo que ya es exagerado, Y es que aquí, o sea, ya estoy aquí, ya estoy en tercer lugar, Pero, ¿qué tengo que hacer para mantener este tercer lugar? Mantenerlo y posicionarme en primero, Y luego me estoy enfrentando contra un Ferrari 4, ¿qué? ¿4.48 o algo así? ¡Ah, maldito! ¿Qué es eso? ¿Un McLaren? No sé si es un McLaren GT... ¡Ay, güey! ¡Maldición! Ahí está, ahí está, vamos en primer lugar, ya, esto ya, Tengo que mantener este primer lugar sea como sea, O sea, aquí ya tengo que mantenerme como pueda, O sea, ya, aquí ya no me importa, Porque esto ya se volvió personal, Esto ya es por mi orgullo, Ya no me importa cómo quede este video, Ya si todas las carreras las perdí, ok, Pero por lo menos me puedo ir con la frente en alto, De que pude ganar una maldita carrera, No sé cómo, pero por cuestiones del destino, Pude ganar una maldita carrera, Y aquí no sé si me deja ver esta parte de dificultad, No me deja verla, o a esa aquí, Así en configuración, Para que no me digan... Ah, no, aquí no me sale, ¡Maldición! No me deja ver el... Bueno, al final de esta carrera voy a... No voy a recortar nada al final de la carrera, Para que ustedes vean que yo no bajé la dificultad, No la bajé, Porque como les dije, se volvió personal, Esto ya se volvió muy personal, Nunca la bajé, Y no la voy a bajar, Porque quiero mantener mi orgullo, Esto ya es por orgullo, Pero no, o sea, es que quiero que ustedes vean, ¿Qué dificultad la tenía? Tampoco es tan alta, O sea, tampoco voy a estar aquí, De que estoy jugando en modo profesional, O cómo, Es que no sé cómo son las dificultades aquí en Forza, Pero no bajé la dificultad, O sea, no la bajé, Porque como les dije, Quiero mantener mi orgullo, Porque esto ya se volvió muy, Muy, Pero muy personal, Pero ya casi estamos acabando la carrera, Ya estamos en el 90%, Ya falta poco, Chicos, Ya falta muy poco, Para que esta carrera acabe este sufrimiento, Y mantenerme con la frente en alto, Esta carrera ya está a punto de acabar, Tres, Dos, Uno, Se acabó, Uff, Güey, Vaya, Creo que esa va a ser la miniatura, Creo que esta parte va a ser la miniatura del video, Porque, Güey, Es que se volvió muy, Pero muy personal, Miren, Le voy a dar en siguiente, Aquí no voy a recortar nada, No quiero cortar nada, Para que ustedes vean, Que la dificultad nunca la bajé, O sea, No la bajé para aquí, O sea, Porque quiero comprobarles de que no, No hice trampa en este, En este aspecto de la dificultad, O sea, No hice nada de eso, Porque, Que yo quiero mantener, Quiero mantener mi orgullo, Y aquí, Ya estamos aquí, Donde veo esta, Aquí, Me estoy atrabando, Ahí está, O sea, Lo tengo en esta dificultad, Mejor que normal, O sea, Ahí yo es donde, He jugado, Desde que empecé a jugar Forza, Porque antes, La jugaba aquí en, En principiante, Cuando, No me acuerdo, Cuando fue el primer video de Forza, Creo que fue aquí, O en normal, Pero, Desde, Desde que soy nivel 50, Creo, Me he mantenido aquí, En mejor que normal, O sea, Me he mantenido en esa dificultad, Y no pensaba cambiarla, En el video, Pero ya, Chicos, Hasta aquí la dejamos por hoy, Espero que les haya gustado, Este video, Que, La verdad, No creo que, A alguien le haya gustado, Ver este video, Porque, Ver a un manco, Perder en todas las carreras del video, Y solamente ganar una, Yo creo que, No sé, Como que, No creo que a nadie le guste este video, Pero ahora sí, Como les digo chicos, Hasta aquí la dejamos por hoy, Espero que les haya gustado el video, Ya saben, Pueden dejar su like, Comentar, Compartir, Que siempre se agradece, Y suscribirse al canal, Para ver más contenido, Como este, No, Espero que no sea como este, Porque este sí fue un sufrimiento, Espero que no sea como este, Y recordad, De que estamos a punto de llegar, A 10 mil suscriptores, Así que me apoyarías muchísimo, Suscribiéndote al canal, Compartiendolo con tus amigos, Y activando la campanita de notificaciones, Para que YouTube, Te avise cuando yo suba un nuevo video, Y bueno, Ya sin nada más que decir, Yo me despido, Yo soy Brian171, Y nos vemos en un próximo video, Adiós, La verdad no tengo ni idea, De como voy a editar este video, No se cuanto tiempo me va a tomar, Editarlo,